Amor, solo a ti te quiero y por ti me muero Con ternura quisiera abrazarte y a ti entregarte Este amor tan puro te siento por ti Por ti he llorado y por ti he sufrido Por quererte tanto sin saberlo tú Todas las noches digo a Dios que te va Y que seas la huella de mi corazón Con ternura quisiera abrazarte y a ti entregarte Este amor tan puro te siento por ti Por ti he llorado y por ti he sufrido Por quererte tanto sin saberlo tú Todas las noches pido a Dios que vuelva Y que seas la huella de mi corazón Así es mi gente, por ahí vamos a seguir avanzando Con más tenitas por ahí Agradecemos los aplausos Los aplausos son para la Natividad de Juquila Compadre Esta mañana celebrando con todos ustedes presentes Acompañándonos en honor de la Virgen Natividad de Juquila Compadre Vamos a avanzar con más tenitas Que le traemos esta madrugada El repertorio de los primos Se dice la siguiente manera compadre Acompañándonos en honor de la Virgen De la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste mi amillado Alegría que el vice te vino Y a las flores de la fin se marchitado Y a los pájaros de la cancha se han callado Que hizo control del suelo igual que aguanto Que hizo control del suelo igual que aguanto Que hizo control del suelo igual que aguanto Y a los pájaros de la cancha se han callado Y a los pájaros de la cancha se han callado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!